La postura 1, la repasamos, partiendo del acorde Sol, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a la postura 2, y estamos partiendo desde el acorde de La menor, La menor, ¿vale? La menor, estamos pisando, poniendo una barra en el traste 5, tapando la tercera, segunda, primera Ponemos este dedito en el traste 7 de la cuarta, y este dedito en el traste 7 de la primera, ¿vale? Y tenemos La menor Y de aquí vamos a hacer la escala, que es 7, 9, 10, 7, 9, 7, 8, 7 7, 9, 10, 7, 9, 7, 8, 7, y ya de vuelta otra vez 7, 8, 7, 9, 7, 10, 9, 7, ¿vale? Y la podemos extender, cuando hacemos el patrón de repetición La podemos extender hasta el 9 aquí, ¿vale? Y aquí la podemos extender hasta el 5, esto ya lo conocemos de la otra escala, ¿vale? Y otra vez vamos al traste 4 de la cuarta Y al traste 5 de la cuarta Repito Sigo estando en Sol Pero ahora partimos desde el La menor ¿Qué? Y ya seungsache Laelim Sigo estando en Sol ¡Bien! ¡Bien! landed Un saludo Sigo estando en Sol Application